Full Harmony Más de la una Y al mismo el short sale Tú eres tan dura Y tú misma lo sabes Tú misma lo sabes Tú misma lo sabes Que cuando fuma Pierde tus modeles Más de la una Y al mismo el short sale Tú eres tan dura Y tú misma lo sabes Tú misma lo sabes Fina, pero belleca Me miro a los ojos Mientras abrió las patas Me sigue torqueando y yo bien Tirado pa' atrás Y es que como tú me chingas mami No es normal No, no, no es normality Que te vea tan rica en el daily Que te vea tan rica sin make-up Que te vea tan rica en un Bentley Tú te comes como si eres bacon A ti te voy a hacer un fatality Yo te quiero fuck como bacon Amo en los sueños reality Tengo sexo rico Sin condones En Puerto Rico Con millones Ciento y pico Escuchando mil canciones No la publico No la publico Una noche más contigo Es lo único Que te pido a mil cinco En el que quiera contigo Voy pa' encima Yo voy pa' encima Cuando fuma Cuando fuma Pierde sus modales Más de la una Ya mismo en short sale Tú eres de esta dura Y tú misma lo sabes Tú misma lo sabes Más tú misma lo sabes Más tehadiza Más tehadas Pues es un sato PBLX No la pools Gracias por ver el video.